Hoy, Gosset, muchísimas gracias por continuar con nosotros en La Señal de Televisión Tabasqueña y me da gusto anunciarles los próximos entrevistados que tenemos en este programa de este día que hacemos con todo el cariño para ustedes, dar a conocer ese amor que tenemos por Tabasco, por nuestra tierra, por nuestra gente, por nuestra cultura, es algo muy importante y esta mañana nos acompaña la señora Sheila Dorantes, orgullosamente tabasqueña, adoptada por Tierras Chocas ya desde hace muchísimo tiempo, nacida en el bello vecino de Veracruz, pero más de 70 años ya de radicar aquí en nuestro bellísimo estado. Y Eric Cruz, igual desde Tacotalpa, un joven pintor de 14 años. Ellos nos vienen a hablar de un proyecto muy interesante, los amantes de Tabasco y también, obviamente, de toda la obra que ellos dos están presentando y han presentado a lo largo de una extensa carrera. Señora Sheila, muy buenos días, bienvenida pintora. Platíquenos, platíquenos mucho de toda su obra que podemos disfrutar aquí en este set de Televisión Tabasqueña. Bueno, pues con mucho gusto, mi amiga Olga Tapia hizo un cuento para niños, me hizo el favor de ofrecerme la oportunidad de colaborar con ella. Entonces, su cuento tiene, me parece que tiene 25 párrafos y a cada pintor nos dio un párrafo. ¿Un párrafo para qué? Para que lo hiciéramos. Entonces, cada página es un párrafo del cuento. ¿Cuántos años tiene usted ya en el medio artístico, señora Sheila, pintando? Yo tengo en este momento, pues desde los 52 años y tengo 80, así que tengo varios. Varios años, de 28 años pintando. No, desde los 52 años. Desde los 52 años pintando. Hasta los 80, así son 28 años. Se ve usted, vaya, muy bien, se ve usted entera, nos da gusto. Ojalá que así siga. Oiga, ¿y cuánto tiempo tarda en hacer una pintura? Mire, generalmente me llevo una semana, 15 días, pero a veces pinto, como dicen, a rajatabla y en tres días me los tengo que hacer. A rajatabla. Oiga, ¿y ya tiene algo más o menos planeado, pensado para el párrafo que le dio la señora Olga Tapia? Ya está en el caballete. ¿Ya está en el caballete? Ya está en el caballete, sí, ya estoy trazando porque pues todo tiene que ser imaginario. ¿Tenía usted un rato de no estar pintando? Tres años hace que no presento exposición, presento una exposición anual, pero hace tres años me detuve en ese quehacer para tratar de editar mis libros. Porque también es usted un amante de la literatura, de escribir. Sí, me gusta, tengo algunas novelas guardadas todavía, y algunos libros de poemas, libros de cuentos para niños, pero pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Oiga, platíquenos, señora Sheila, ¿cuántas pinturas más o menos tiene usted? Pues alrededor de 200, 250. La mayoría son de ese... Técnica de óleo, me platicaba igual. Sí, y de ese tamaño. Soy muy poco de cuadro pequeño, como que no puedo desarrollarme. Le gusta hacerlo en grande. Muy bien, muchísimas gracias, señora Sheila. Bueno, y ahora vamos, me platicaba usted que invitaron el día de hoy aquí a este día, digamos, a la pintora con más trayectoria, con más experiencia, y también nuevos valores en la pintura. Eric Cruz, 14 años apenas. Eric, platícanos, muy buenos días, y cuéntanos tu participación en este proyecto de Los Amantes de Tabasco. Ponte tu micro acá. Pues me parece muy bien este proyecto, y quiero felicitar a la señora Olga por este proyecto que estás llevando a cabo. Y yo me enteré a través de las redes sociales, que le pedí si me daban permiso. Oportunidad. Sí, me dio. Y le mostraste, me imagino, parte de tu trabajo. Por acá estamos viendo. Eres un retratista excelente, mi hermano, ¿eh? Con 14 años, gran dibujante. Ya aquí tengo en mis manos al, pues, recién fallecido Roberto Gómez Bolaños, una de las personalidades más importantes de la cultura pop, de nuestros tiempos, de la comedia mexicana. Y por allá estamos viendo igual a un gran músico, Kenny G, un gran músico igual reconocido a nivel mundial. Pero cuéntanos un poquito, ¿esta es la única técnica que tú manejas, Eric? Pues he estado tratando con acuarelas. También acuarelas estás. El óleo y eso. Bueno, ahorita para ti es una gran oportunidad, porque imagínate tú que la señora Sheila por ahí igual te pueda dar algunas, pues hasta clases o unas cátedras o unos consejos. Yo creo que entre músicos, entre artistas, siempre es muy bueno. Esto, llévatelo mucho a tu casa. Ahorita que regreses, hay que aprender. Nunca dejemos de aprender de la gente. Siempre el arte es muy celoso, la pintura, la escritura, la literatura, la música. Es muy bueno estar aprendiendo de las personas que más saben y que obviamente tienen más trayectoria ya recorrida. Platíquenos, este proyecto de los amantes de Tabasco, ¿cuándo vamos a poder ya disfrutarlo? ¿Tendrán ya fecha de lanzamiento? No, tengo 15 días para entregar el cuadro, más no sé cuánto tiempo tengan para elaborar la edición. Oye, Eric, y platícanos también bastante, bueno, ya nos dijiste cómo te sientes de estar en este proyecto y qué otras técnicas manejas. Tú eres de Tacotanto, ¿a cuánto tiempo tienes ya de haber incursionado a la pintura? Pues yo inicié a dibujar como a los siete años. O sea, llevas la mitad de tu vida, hermano, siete años ya dibujando. ¿En dónde? ¿En la Casa de la Cultura, allá en tu municipio? Sí, mi tío Martín Correa da clases en la Casa de la Cultura de pintura y dibujo. Ahí traes entonces ya la vena de tu familia. Mándale saludos a tu gente, a tu mamá, a toda tu familia allá en Tacotalpa, o andan aquí contigo. Mi mamá vino conmigo. Ok, a tu tío también, a tu maestro, dígame, aprovecha y mandarle un saludo. Sí, le mando un saludo a Martín Correa. También por acá está la familia de la señora Sheila, su nieta, que también la está acompañando. Pero es difícil, dígame, nos platicabas un momento igual con respecto a la literatura. ¿Es difícil incursionar en las artes aquí en Tabasco, hablando de pintura, hablando de literatura? Cuéntenos mucho de eso, señora Sheila. Bueno, de la pintura no tuve ningún problema. Fui muy bien recibida siempre por los pintores. Sí, en la literatura un poquito más difícil, porque pues hay un poco de celo, que la mujer casi nunca escribe. Entonces, hay que ir cuesta arriba. ¿Un consejo que le da usted a las nuevas generaciones como Eric y los que nos están viendo en casita con respecto a las artes, a expresarse artísticamente? No, porque hay que ser nuevamente auténtico. No copiar. No copiar y que le echen para adelante, ¿no? Porque si algún valor pueden tener mis cuadros, que yo no los puedo juzgar, para mí son buenos. Pero si algún valor pueden tener, es que no hay ninguna copia. Todos son auténticos. Son bellísimos, señora Sheila, se lo podemos asegurar. Y muchísimas felicidades por este proyecto con la señora Olga Tapia, también para Eric Cruz, muchas felicidades. Y qué bueno que le diste un buen uso a las redes sociales, hermano, porque eso hemos platicado mucho. Darle un buen uso a las redes sociales. Le auguramos muchísimo éxito a este proyecto Los Amantes de Tabasco. Ojalá y cuando lo tengan, nos los traigan por acá igual para presumirlo, echarle bombo y platillo para que todo el mundo se entere. Y bueno, del otro lado del estudio también tienen algo muy interesante. Mi querido amigo Paco Mesa, a ver qué nos tienes. Sácanos por ahí, apriétanos los tornillos, mano. Venga. ¡Muchas gracias!